Las políticas del equipo de gobierno reducirán en 20 millones de euros el endeudamiento, pasando de 115 millones a 95 millones. Así también pagaremos 10 millones de euros menos a bancos por renegociación de tipos de interés y amortizaciones de préstamos con elevados tipos de interés. También el presupuesto aprobado en el Ayuntamiento de Castellón tendrá 7 millones de euros de inversiones, de las que 6 son recursos propios, más que todas las inversiones realizadas por el Partido Popular entre los años 2008 y 2015. Por primera vez, el presupuesto es un compromiso del gobierno con los ciudadanos de Castellón, una ciudadanía que quiere pagar menos a los bancos y tener mejor calidad de vida y estar más protegido por la administración más cercana al ciudadano, el Ayuntamiento de Castellón.